A partir de la ayuda de una guitarra vamos a explicar lo que es una onda y cómo se produce el sonido a partir de ella. Para comenzar, definimos onda como la propagación de una perturbación de alguna propiedad en el espacio. La aparición de una onda implica un transporte de energía sin materia. En el caso de las cuerdas de la guitarra, la propiedad que se perturba es la presión. Esto se traduce en sonido. Para ello, vamos a definir los distintos parámetros que caracterizan una onda. La amplitud es la distancia entre un punto más alejado de una onda y su punto de equilibrio. El periodo es el tiempo que tarda una onda de un punto a otro físicamente similar. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos de la onda físicamente iguales. Esta está relacionada con la velocidad de la onda y con la frecuencia mediante la siguiente ecuación, donde v es la velocidad de la onda. Pero ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de veces que se repite la vibración por unidad de tiempo. Esta está relacionada con el periodo a partir de la siguiente ecuación. Clasificaremos las ondas en dos tipos. Transversales, en las cuales las vibraciones tienen una dirección perpendicular a la de propagación. O longitudinales, en las cuales las vibraciones tienen lugar en la misma dirección que en la que se propagan. En el caso de la guitarra, la onda que forma la cuerda al ser golpeada es transversal, pero la que forma el sonido debido a la cuerda es longitudinal. La vibración de una cuerda de guitarra nace de la suma de infinitas vibraciones cuyas frecuencias son múltiplos de una frecuencia de referencia llamada fundamental. El movimiento de las cuerdas ocurre, como vemos en esta representación, con un muelle. El sonido que produce una guitarra depende de las cuerdas que estemos tocando. Esto depende de la longitud y masa de la cuerda. Al aire, todas las cuerdas tienen la misma longitud, pero distinta masa. Cuando pulsamos un traste, la longitud también disminuye. A menos longitud, y o menos masa, el sonido será más agudo. De lo contrario, el sonido será más grave. De esta forma, cuando tocamos la guitarra al aire, el sonido es más grave que cuando pulsamos un traste. Un sonido grave se caracteriza por tener una frecuencia baja, por lo que el periodo es mayor que en un sonido agudo, el cual se caracteriza por tener una mayor frecuencia. Por otro lado, como hemos dicho antes, la longitud es inversamente proporcional a la frecuencia, de forma que, a mayor frecuencia, menos longitud de onda, y viceversa. En el caso del sonido producido por estas, el movimiento ondulatorio que se produce es longitudinal, como podemos observar en el muelle. Este movimiento genera un sonido, ya que, cuando tocamos las cuerdas de la guitarra, vibran las partículas del aire que la rodean, como vibra el muelle, disminuyendo la presión al separarse y aumentando al comprimirse. Esta variación de presión se produce en sonido. Este sonido se transmite en forma de ondas longitudinales, a través del puente, hasta llegar a la caja de resonancia, que lo amplifica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!